Ahora Ahora me voy No me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas Para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas Para no volver Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella en la espalda Soy libre otra vez El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no duela más Nunca más Ahora me voy Ahora me voy No me lo repitas También me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella en la espalda Soy libre otra vez El día que puedas El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas Me mandas con alguien Las cosas queridas De mi propiedad Las cosas comunes Las tiras al aire Que vuelen sin rumbo Que no duelan más Nunca más